Saludos gente, bienvenidos al canal de FragmentDatio87, un video corto, corto, es corto con L, corto, corto o corto, es corto, corto, después me regañan y entonces me molesto, pero no, corto, un video corto, como desbloquear el Caterpillar 770G, como desbloquear el Caterpillar 770G, usted llega a Canadá, sale del taller, va a salir aquí, usted sale del taller aquí, por aquí sale, difícil esta misión, difícil, llega aquí, aquí hay un encargo, que se llama, se llama, volquetes y trailer, una cosa así, la cosa es que hay un encargo que se encuentra aquí frente al taller, que tiene que hacer, usted le van a pedir que busque un remolque, donde está ese vehículo, ese remolque se encuentra aquí, en este almacén, aquí se encuentra ese remolque, para llegar allá, que le recomiendo, usted sale de ahí, sale del taller, coge esta carretera, que está aquí, llega a esta zona de aquí, aquí hay un puente que hay que arreglar, necesita dos vigas de metal, lo reconstruye, cruza por ahí, sigue ese camino, y busca ese camión, ese remolque, que necesita, necesita un anclaje bajo, porque es un camión que está en un remolque, en un anclaje bajo, lo trae nuevamente al taller, lo trae aquí, aquí está el encargo, lo entrega ahí, y la segunda fase de ese encargo, es echarle combustible, ¿cómo le echa combustible ese camión? Pues le echa combustible, yendo a la tienda de remolque, compra un remolque de combustible, y va, y le echa combustible, y tan pronto usted hace eso, y Jumbo, busca su protagonismo en mi video, Jumbo, si tú quieres salir en YouTube, tiene que hacerte tu canal, ya, gracias, muy bien, Jumbo, ya tenemos este camión, vamos a ver si salimos de aquí, ya es nuestro, estaba ahí medio atolladito, ya lo tenemos, y hemos llegado al taller, ya es nuestro, el Caterpillar 770G, usted va a personalizar, tiene diferentes opciones, motores, todo eso, y ya sabe cómo descubrirlo, recuerda que esto lo viste en el canal de Fremel de Tati87, y quiero que sepas que te quiero.